de su primera obra. La doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida, existe desde toda la eternidad y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones regulares y armónicas. Esto es la síntesis de lo que después vamos a ver dentro del mismo proemio desenvuelto ya en un lenguaje mucho más profundo, como la primera y la segunda proposiciones fundamentales de las doctrinas esotéricas con respecto a la formación del cosmos. Continúa ella en Isis, en el poético lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. Este último está despierto o dormido, porque ya Brahma es el apelativo a lo que nosotros después, siguiendo la terminología griega, llamamos el logos, el verbo del mismo cristianismo y de toda otra serie de religiones, porque es el sonido, la característica que más se parece a nuestras vibraciones conocidas en nuestro nivel actual, al menos de evolución, que tiene que ver con el proceso por el cual esas noches pueden amanecer como días, pueden desarrollar todo un plan de evolución y cuando ese sonido cesa, cuando esa palabra regresa al verdadero silencio, comienzan las noches. Los suavadikas o filósofos de la más antigua escuela del budismo, que todavía existe en Nepal, especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia, a la cual llaman suavaba. ¿Por qué? Por eso se le llaman a ellos también suavadikas y consideran como una necedad el teorizar acerca del poder abstracto e incognoscible en su condición pasiva. O sea, esta eternidad, esta seidad, como ella le va después a llamar, o fuente de todos los seres, manifestaciones, criaturas, de todo lo que vemos durante los días de Brahma, pues es totalmente incognoscible para la mente. Y lo vamos a ver ratificado al final de esa primera proposición fundamental de la doctrina con respecto al origen del cosmos. De aquí que les llamen ateos, a estos suavavikas, tanto los teólogos cristianos como los científicos modernos, pues ni unos ni otros son capaces de comprender la lógica profunda de su filosofía. Negar que la primera causa o la única causa de la manifestación en que nosotros ahora mismo estamos encarnados, imbebidos y tenemos conciencia a través de la mente, las emociones, la acción física, que es a donde estamos limitados en nuestra conciencia, no significa de que nos convirtamos en ateos. Dios es que no se le da a este Brahma, a ese suavavikas, pues suavavad, perdón, suavavad es el que lo acepta, a ese suavavad, o a cualquiera de las otras designaciones que se dan a el logos, al manifestador de un universo, no es apropiado para concebirlo como la única o la última expresión, o la primera expresión de la manifestación, ni como rector de nada, porque el Brahma, el Dios, el suavavad, la realidad sí es un ser, pero procede de esa seidad por un proceso muy difícil de concebir para la mente, y que en realidad no lo llega a concebir nunca. El esfuerzo del ser humano para ir avanzando en esa capacidad de descubrimiento de lo que se encierra tras esas palabras y tras esa enseñanza de lo que es verdaderamente eterno, la única eternidad que es real, verdadera, es esa seidad y no ninguna de sus manifestaciones como seres. Pero eso no significa ser ateo ni ser materialista, como la ciencia actual todavía en general lo declara y lo es, al no poder penetrar sus limitaciones que están en el nivel mental. Y nosotros vamos a ser también, mientras no traspasemos los niveles de la mente, seres incapaces de comprender la realidad en su eternidad. Los primeros, es decir, los teólogos cristianos, no consentirán otro Dios más que la personificación de los poderes secundarios que han dado forma al universo visible y la cual ha venido a ser para ellos el dios antropomórfico de los cristianos, tomado la idea, lo pone ahora ella entre guiones, el Jehová masculino rugiendo entre truenos y rayos o el Alá o el Brahma o cualquiera de los nombres que le han dado a las religiones, a sus dioses casi todos, en la decadencia ya de las organizaciones religiosas, en la ignorancia que va prevaleciendo sobre los antiguos misterios, como dioses con forma humana, con características humanas de capacidad de bendición o de maldición, es decir, con toda una serie de polaridades manifestadas que no son propias del concepto filosófico, lo mismo de su ababado, que de Brahma, que del Padre en secreto de Jesús. A su vez, la ciencia racionalista acoge a budistas y subababicas como los positivistas, entre comillas, de las edades arcaicas, es decir, como que eran materialistas en aquella época y que son iguales a lo que ellos son en estos momentos. Ni aún muchos filósofos griegos pueden ser catalogados de esta forma o designados de esta manera. Todos ellos, en la antigüedad, sobre todo, eran filósofos de una talla altísima y tenían investigaciones y acercamientos y hasta algunos de ellos grandes iniciaciones en los misterios de la realidad, tanto de estos seres que son los que pasan su ser y su conciencia a la manifestación en planos manifestados del universo de estas leyes que surgen desde la realidad última, que se emanan desde la realidad última como el alma del universo. Como la inteligencia universal de la cual estos seres humanos, por adentrarse en las virtudes, en el cumplimiento de las leyes por los cuales se manifiesta el universo, pueden irse acercando a la estatura de lo que en el cristianismo llamamos el varón perfecto en Cristo, la santidad, la verdadera iniciación suprema que permite al hombre salir de la rueda de nacimientos y muerte y lo libera de las leyes inferiores que nos obligan a nosotros todavía estar sujetos a lo que no hemos logrado todavía desentrañar también de esa realidad manifestada en estas leyes cuya los nombres pueden variar pero es lo mismo, es la ley de evolución, es la ley del progreso constante, es la ley de las manifestaciones espirituales manejando el polo o aspectos materiales o los aspectos, porque podemos decirlo en plural también, o los aspectos materiales del universo manifestado. Si consideramos la filosofía de estos últimos, de estos iniciados y grandes profetas, etcétera, de las edades arcaicas que adquirieron esta sabiduría, que la realizaron en su conciencia, que dieron grandes impulsos a la humanidad compartiendo con ellos con las mismas virtudes que los llevaron a ellos a esa altura de realización las claves de cómo la humanidad podía adelantar en su evolución, ser más partícipes de lo que se hace necesario para que el ser humano adelante en su desenvolvimiento y en su autodescubrimiento, porque es nada más que el proceso de conocernos a nosotros mismos, como está sobre todo en los grandes filósofos griegos, muy bien planteado. Si consideramos la filosofía de estos últimos solo bajo uno de sus aspectos, pueden tener razón los que los acusan de positivistas, nuestros materialistas, en su manera de considerarla. Sostienen los judistas, una de las filosofías que, aunque hoy se considera religión, por muchos siglos después de la misión y enseñanzas de Gautama, que fue el último Buda, porque hay muchos más Budas anteriores, pero que fue el primero de nuestra humanidad, el que fue conocido en la India bajo el nombre de Gautama. Estos budistas, aún hoy en día, los que son filósofos de esta línea, sostienen que no hay creador, sino una infinidad de poderes creadores que colectivamente forman la eterna sustancia. Es decir, esa expresión de lo que llamamos después en el nivel físico de materia, del espacio, expresando diferenciaciones de materia, pero que es una eterna sustancia, el espacio abstracto, absoluto, como veremos en la primera proposición fundamental cuando veamos sus dos únicos símbolos posibles cuya esencia es inescrutable. Ese espacio abstracto, absoluto, que ya le decíamos. Y de aquí, que no sea tema de especulación pura, digo, para ningún filósofo verdadero, de especulación para ningún filósofo verdadero. Los que son profundos, los que han llegado a estas alturas de las iniciaciones, jamás especularán, porque la especulación es siempre de la función de la mente personal. La investigación superior que recibe la iluminación búdica búdica es la mente abstracta, la mente de ideas que entonces ilumina con la vida que se expresa a través del alma espiritual que es la que le llaman en el oriente el puro espíritu átmico universal uno ilumina nuestro búdico y nos permite entonces salir de la especulación pero iluminarnos a través de la vida que recibimos búdica en todo lo que es la verdadera esencia de ese espacio manifestado durante los días de Brahma como se le llaman en la India así que al inaugurarse un periodo de actividad dice la doctrina secreta recuerden que esto se escribió en Isisimbelo y él está dando el nombre que después le dio a su obra cumbre once años después tiene lugar una expansión de esta esencia divina de fuera adentro y de dentro afuera con arreglo a la ley eterna e inmutable el universo fenomenal y visible es el resultado final de la larga cadena de fuerzas cósmicas puestas así en movimiento progresivo el de la evolución nunca va a moverse en otro sentido del mismo modo cuando se reanuda la condición pasiva tiene lugar una contracción de la esencia divina y la obra previa de la creación se deshace gradual y progresivamente el universo visible se desintegra sus materiales se dispersan y las tinieblas entre comillas solitarias cubren una vez más la faz del abismo empleando una metáfora de los libros secretos que después en la doctrina vamos a ver que ella siempre va a ver a incluir comentarios de estos libros secretos que siempre van a poner en letra itálica o bastardilla y es lo que los discípulos reciben entre ellos HPV en estas sedes de iniciación oriental para que puedan comprender mejor las breves eslocas de las estancias que narran todo esto pero que dejan los detalles para un principiante totalmente inconcebibles e inexplicados así que empleando una metáfora de los libros secretos que explicará la idea de un modo más claro una expiración de la esencia desconocida me lo pone entre comillas es decir esa seidad es una esencia desconocida produce al mundo y una inhalación es causa de que desaparezca este proceso ha tenido lugar eternamente y nuestro universo presente es solamente uno de la serie infinita que nos ha tenido que no ha tenido principio ni tendrá fin ahí cierran las comillas eso está tomado dice sin ver del volumen segundo de inglés página 264 a 65 muchas de las personas que leen si se estudia no creo que pueda pasar desapercibido y si sin ver no se han percatado del valor tan enorme que ella no pudo seguir ampliando en este breve párrafo y que ahora veremos aquí como ella lo amplía en la doctrina secreta desde el proemio pero esto nos da el inmenso valor que sigue teniendo ese libro si nosotros lo sabemos estudiar y lo sabemos podemos ir penetrando en lo esencial del libro y no nos perdemos en muchos de los vericuetos que fue necesario incluir en él en esa primera obra porque no había permiso para levantar más el velo de Isis y ella nos dice ahora ya tomando en la nueva obra este párrafo será explicado hasta donde sea posible en la obra presente de todas maneras no puede ser explicado en su totalidad el velo va a permanecer porque el velo lo tiene que levantar cada iniciado cada persona que se autoinicie porque aunque hablamos de iniciación se habla de los grandes seres y los grandes seres ayudan pero la iniciación en sí el paso siempre de avance verdadero lo tiene que hacer cada ser humano por sí mismo de ahí que este proceso se llame de autorrealización si bien tal como se haya escrito no contiene nada nuevo para el orientalista su interpretación esotérica puede contener muchas cosas que hasta la fecha aún en Isis no se pudo levantar tanto el velo han permanecido por completo desconocida para los estudiantes occidentales y ahora vuelve al libro que nosotros pero sé que tengo yo había creído que había cerrado todo esto y ahora se me ah no no sale así ya bien ahora vienen las figuras que están en las primeras páginas de esta obra lo primero es un disco blanco sobre un fondo negro y nos dice que tiene que ser con una circunferencia necesaria debido a la mente nuestra nosotros no podemos concebir un plano totalmente inmaculado blanco sobre un fondo totalmente negro y que tenga la forma de una de una circunferencia pero la mente la necesita pero en el fondo es el símbolo de ese espacio infinito durante el maja para la ya durante la disolución cósmica total pero ya se le puede imaginar un futuro límite cuando va a comenzar después del término del pralaya un nuevo mamantara y cuando ya la hora suena se le concibe con un punto negro en el centro pero como las tinieblas y la luz fíjense que ella lo puso ya en la cita dice sin velo son de acuerdo a lo que nosotros por ejemplo podamos concebir lo que es luz para nosotros son las vibraciones de los rayos que llamamos luminosos en el espectro y que son visibles pero las vibraciones en el éter en el en el espacio manifestado se van como si digamos aumentando primero empiezan como sonidos por debajo de ellos hay sonidos subsónicos pero son sonidos son vibraciones llegan después los supersónicos y llega un momento no podemos estudiar esto en detalle pero todo el que conozca algo de esto o lo amplíe en un texto científico sabe que llega un momento en que esas vibraciones constituyen lo que llamamos los rayos infrarrojos que se detectan por su calor que se usan para determinados propósitos médicos etcétera pasamos entonces al rojo anaranjado amarillo verde azul índigo y violado y después dejamos de ver los colores dejamos de ver la luz como la conocemos nuestros ojos no responden a esos rayos pero sabemos que son los rayos ultravioletas y que también pueden usarse para bien para mal etcétera no vamos a entrar ahora en detalle pero ella lo que hace es un contraste cuando va a venir la manifestación hay un punto que se considera ideal de donde surge la manifestación en esa como si éramos luz blanca en esa totalidad de la luz blanca que para nosotros es tiniebla luego eso podría revertirse y sería la misma enseñanza sería el mismo símbolo y es lo que quiero que lo dejen para su estudio particular de ustedes pero después ese punto vibra y no es un punto único esos puntos ese punto tiene su presencia en todas partes y la circunferencia en ninguna otra de las enigmáticas expresiones de esta realidad que nosotros estamos tratando de que ustedes comprendan y que ella trató de que nosotros comprendiéramos y que mientras no vayamos más allá de nuestra evolución actual será imposible de comprender luego estas figuras nada más de esas páginas primeras fíjense cada la primera página es el disco blanco la segunda página es el disco con el punto la tercera página es esta no son ni más ni menos que los diferentes retos que a la mente humana le ofrece esta enseñanza totalmente trascendente y oculta de este libro antiguo de hojas de palma impermeables a todas las posibles en vamos a decir no afectables por todas las posibles daños que le pudiera hacer el agua el aire el fuego recuerden como lo lo habíamos visto la semana pasada pero después se convierte en una cruz el espacio el primer diámetro es lo que va a dividir lo que vamos a llamar espíritu de materia y la luz y la la línea vertical que va a completar la luz en la que nos va a dar las distintas expresiones después del mundo manifestado leámoslo como ella lo pone ahora tengo que cerrar a todo ok perdón volvamos al libro símbolo de la madre naturaleza inmaculada y divina y es nada más que ese diámetro cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical que fue la última figura que nosotros les presentamos para que vieran cómo es lo mismo y no es lo mismo no es decir cómo se va como si diéramos ese mismo espacio abstracto absoluto como si diéramos comenzando a vibrar para expresar estas potencias estas ideas todavía no hay nada en el universo y por eso se usa eso nada más que símbolo ahora esa cruz ya es el anuncio del mundo ya hay las cuatro direcciones ya hay toda una serie y los cuatro cuadrantes toda una serie de posibilidades que no se podían vislumbrar en el disco en el disco con el punto y solamente en el sentido de la madre total divina en el disco con el diámetro pero ya aquí hay un mundo posible y que comienza a diferenciarse cuando se aplica la humanidad esta cruz ya representa que esa humanidad ha llegado a su tercera raza raíz que es la importante para el progreso humano porque es la que puede entonces expresar la inteligencia y completar su posibilidad de manifestarse como un centenario y esta es la importancia de esta figura de la cruz este es el signo que representa el origen de la vida humana la verdadera humanidad la humanidad que puede completarse la humanidad que puede completamente tomar en sus manos la evolución que es la diferencia entre la humanidad y los reinos anteriores que le preceden nosotros sabemos que la humanidad no es el primer reino es el séptimo de este ciclo de de reinos o de este grupo de reinos que evolucionan conjuntamente con la humanidad los tres reinos elementales desde censo a la materia física el reino mineral el reino vegetal y el reino animal pero esos seis reinos anteriores son impulsados por la ley de evolución misma pero ninguno de sus componentes puede tomar en sus manos su propio desarrollo la humanidad sí pero a partir de la tercera raza aún la humanidad precaria la humanidad embrionaria no puede hacerlo hasta que no llega a la tercera raza raíz y una jerarquía de seres despiertan su mente el manas que va a representar desde ese momento hasta el final de nuestra evolución la gran herramienta vista en la mano derecha vamos a decir como símbolo y el gran problema que es la mano izquierda cuando desaparece la circunferencia y queda únicamente la cruz este signo simboliza que se ha realizado la caída del hombre en la materia y que comienza la cuarta raza la atlante la de los grandes conflictos que no han cesado todavía pero que tienen que llegar a cesar en la siguiente raza raíz la cruz dentro de un círculo simboliza el panteísmo puro cuando se dejó la cruz sola es decir lo que es la totalidad del origen reconocido por la tercera raza espérese un momentico enseguida y entonces entonces estas son etapas que no pueden completarse si no hay estas condiciones que solamente que vamos a decir llegan a su a su culminación de descenso en este caso en la cuarta raza porque la tercera ya tiene la densidad suficiente para poder despertar la inteligencia eso lo veremos en antropogénesis pero es la cuarta la que toca fondo y ese fondo es necesario para que pueda impulsarse el reascenso de la cual nuestra raza es la primera todavía un reascenso vamos a decir tímido un reascenso a veces invisible para la mayoría de nosotros sobre todo en este caliyuga en lo que estamos pasando que tantas personas por eso se desesperan o se deprimen pero ya esto se traspasa después del máximo descenso y el reconocimiento de esta realidad que es lo que se llama panteísmo puro se hace posible y se va a hacer cada día más palpable aunque predominen todavía las realizaciones intermedias que es lo que ella señala aquí cuando se dejó la cruz sola se hizo fálica es decir la polarización de los dos sexos hace que los deseos se enseñoreen sobre esa mente y el ser humano sea arrastrado como todavía hasta cierto punto lo es por cosas inferiores este símbolo de la cruz sigue siendo por tanto fundamental no solo en la religión cristiana sino en todas las religiones porque es el símbolo de lo que tiene a su vez igual que pasa con la mente todos los problemas y sin embargo toda la posibilidad de redención que están hermanadas en todas en estas dos dos razas y pico entre el final de la tercera el total de la cuarta y el inicio de la quinta hacia el final de la quinta es que se verá la posibilidad de ascenso más definidamente y ya la sexta y la séptima no habrán las luchas que nosotros todavía contemplamos tenía los mismos en la cruz ¿no? y además otro significado que la tau incluida en un círculo o la T es la tau incluida en el círculo o que el martillo de Thor llamada cruz jaina o simplemente swastika o svastika de acuerdo como la quieran pronunciar dentro de un círculo ¿eh? esa cruz que se ha usado tan negativamente para propósitos egoístas en cuando la segunda guerra mundial sobre todo pero que es una de las formas más sagradas de la cruz y que más posibilidades tiene de interpretaciones superiores se le llama martillo de Thor por la religión nórdica el predominio de las religiones nórdicas en Europa antes de que el cristianismo las vamos a decir las las copara y las destruyera en el cual esta swastika era no solo un una forma de fe etcétera de esa religión sino el emblema del conocimiento que tuvieron ellos aún de la electricidad Thor por ejemplo cada vez que iba a tomar la swastika era su martillo era su su herramienta de trabajo se tenía que poner guantes es decir tenía que aislarse porque si no la electricidad podía hacerle daño es el resultado de esa energía de una cruz que gira que puede girar como es natural a favor o en contra de las manecillas del reloj pero que siempre es una fuerza eléctrica el fojal que veremos que construye el universo o puede también mal usada o mal manejada destruir porque la energía es energía la intención la da la conciencia y no exclusivamente la fuerza en sí la energía en sí que llamamos eléctrica hoy lo sabemos nosotros usamos la electricidad casi que para todo pero si no la sabemos o no nos protegemos para usarla puede destruirnos o matarnos de la misma manera que nos sirve para todas las cosas técnicas que hoy la usamos para la iluminación de las casas etcétera continúa entonces HPV por medio del tercer símbolo el círculo dividido en dos por un diámetro horizontal que fue la tercera de las figuras se daba a entender la primera manifestación de la naturaleza creadora todavía pasiva por ser femenina por eso es el símbolo de la madre divina de la madre inmaculada la primera percepción vaga que el hombre tiene de la procreación es femenina porque el hombre conoce a su madre más que a su padre esto no hay necesidad de explicarlo de aquí que las deidades femeninas fuesen más sagradas que las masculinas es decir en una antigüedad por eso hubo civilizaciones más matriarcales que patriarcales porque había la reverencia sobre esta expresión de la vida después lamentablemente han venido las patriarcales con sus exageraciones y no se ha encontrado todavía el verdadero equilibrio que se tiene que llegar a encontrar la naturaleza por tanto es femenina y hasta cierto grado objetiva y tangible y el principio espiritual que la fecunda está oculto es decir este principio oculto como es natural tiene su importancia los dos son necesarios pero es el que puede fecundar y por tanto el que puede hacer en el arco ascendente dar el impulso quizás por eso hay también tanto predominio de lo masculino hoy pero eso no significa de que pueda como dijéramos desconocer el otro polo porque el universo es siempre el rejuego de los dos factores y mientras mejor confluyan los dos en el objetivo ahora de reascenso en el caso ya humano pues mejor y más rápido podrán resolverse las crisis y los problemas que todavía padecemos añadiendo a la línea horizontal en el círculo una línea perpendicular se formó la tahu como ya vimos la más antigua forma de la letra T tal fue el símbolo de la tercera raza hasta el día de su caída simbólica simbólica porque es un descenso normal de la evolución que los cuerpos llegaran a tener la solidez como para que el centro lo esencial del cuerpo fuera el esqueleto los huesos y de ahí la alegoría de que ahí es cuando se puede producir la división de los sexos de que Adán saque a Eva de su costilla es el símbolo de que ese grado de materialidad posibilitaba no sólo la forma de procreación y de expresión de la vida en estos dos complementos que llamamos hombre-mujer femenino-masculino sino que pues permite y es lo que facilitó que se despertara la mente y es una de las condiciones necesarias para que las jerarquías que llamamos los manasaputras pues pudieran manifestar la mente en el reino humano encarnándose los principales exponentes de esa jerarquía para que se pudiera completar el sectenario humano el hombre tenía además un cuaternario inferior y su mónada estaba sin posibilidad de expresarse en esos cuerpos la mente es el enlace que posibilitó que Adma Budi pudiera su trama el hilo de Adma el hilo del espíritu llegar hasta el cuerpo físico y entonces el ser humano es un ser humano completo en cuanto a estructura posible y lo que queda es cómo puede poner cada uno de los seres humanos en acción su propio desarrollo su propio autoconocimiento y por autorrealización completar la evolución humana y elevarnos a lo que somos a lo que seremos todos y a lo que ya son una gran parte de los seres que primero recibieron ese despertamiento de la mente una jerarquía porque el único nivel en que la evolución se mueve a través de vida individualizada es el reino humano todos los tres reinos elementales mineral vegetal animal se mueven por impulsos grupales lo que llamamos alma grupal en el lenguaje técnico teosófico el ser humano es aquel que ya alcanza por aspiración hacia el retorno la individualización que se marca en un cuerpo que se construye que llamamos el cuerpo causal el cuerpo de las causas donde por un lado radica toda nuestra evolución pretérita en esos seis reinos en un sentido grupal y una expresión única que empieza a aspirar primero a ciegas casi es una aspiración pero que no sabe cuál es su verdadero resultado el alma del animal pero que la mónada humana que si lo sabe desciende a esa entidad que ya tiene el propósito de ser un ser humano pero es el único reino que es individual es el extremo desde la unidad ha descendido hasta multiplicidad a través de almas grupales y de esta sede que llamamos reino humano fíjense si es importante en que cada ser tiene una separación entre comillas pero separación para su evolución nada más que para ese propósito de todos los demás seres pero que cuando la culmina y realiza el proceso total retorna a la unidad de la vida conscientemente y se convierte en una jerarquía lo explican los maestros de que en cada raza raíz todos los seres humanos que alcancen la culminación de su evolución humana y se conviertan en superhumano en un verdadero adepto total porque hay gradaciones de adeptado se convierten en un solo hombre celeste que se le llama esa es la primera jerarquía a que ingresa un ser autorrealizado que ya no necesita reencarnar más y de ahí en adelante la evolución continúa en jerarquías cada vez más inmensas más unidas más valiosas para la ley de evolución hasta alturas que ninguna mente humana tampoco puede concebir pero esta es una de las cosas que se nos queda mucho a nosotros sin sus consecuencias y una gente a veces dice ay cuando yo sea un lobo yo no tú nunca vas a ser un lobo tú no sabes todavía con cuántos seres tú vas a unirte como adecto constituyendo un solo hombre celeste cuántos hombres celestes constituirán una sola fraternidad para servir a la humanidad que es la primera jerarquía la jerarquía de los seres realizados de nuestra evolución actual y después serás una jerarquía bien chojánica una jerarquía de espíritu planetario y si se les se les va a dar un nombre en singular porque constituyen una nueva unidad más grande pero no es un ser humano solito el que va a seguir creciendo así es una unión total de los que en un mismo ciclo mambantárico y dentro del ciclo mambantárico dentro de cada raza van a alcanzar esta estatura búsquenlo investiguenlo porque la mayoría de nosotros se nos escapan estas cosas en a veces una terminología amplia que hubo que poner en general pero sobre todo en las cartas y en esta obra eso se va comprobando y descubriendo y esa es la envergadura que tiene como ningún adepto como ninguna jerarquía repite lo de otro y como mientras hay manifestación no hay clonación no hay nada igual nosotros que hablamos de las clonaciones y cada uno expresa algo único que ningún otro ser ha expresado jamás como puede enriquecerse así el universo hasta lo infinito inconcebible para nuestro nivel mental como es inconcebible la seidad como origen y destino de todos los seres y entonces ya estamos casi en el final nos dice ella bueno cuando tuvo lugar habíamos llegado en la caída simbólica esto es cuando tuvo lugar la separación de los sexos por efecto de la evolución natural cuando la figura se convirtió en la misma que vimos como segunda pero digo como tercera pero en vez del diámetro estar horizontal se vuelve vertical o la vida asexual modificada o separada un símbolo o jeroglífico doble esto es cuando ustedes lo empiezan a profundizar hermano y esta obra es para profundizarla nada más esta frase es de como si dijéramos de consecuencias inconcebibles también para la mente pero realizable para el espíritu cuando unimos mente con corazón empieza a trabajar el espíritu con la subraza de nuestra quinta raza vino a ser en simbología el sacro o en hebreo esta nakaba de las razas primeramente formadas se cambió entonces en el emblema egipcio de la T con el la circunferencia arriba o la tau que se ponía en manos de las momias de la vida y más tarde aún es llamado así cruz de vida o cruz de la momia para su vida ese era un símbolo de que la la momia iba a volver a vivir y más tarde aún en el signo de Venus que es una variante nada más ya y esto ustedes saben los que conocen astrología viene luego la svástica el martillo de zor en la actualidad la cruz hermética piensen si es sagrada que fue el que Hermes consagró y y se identifica a esta cruz también como cruz hermética tanto del Hermes de Grecia el Hermes Trimegipto original de Grecia como los libros de Hermes de Egipto separada por completo de su círculo con lo que se volvió puramente falca igual todos estos símbolos si se le quita el encerrarla que fue la la última de que vimos de las que ellas hacen en las primeras páginas del libro se convierte en material fálica en el sentido de procreación en el nivel de cuerpos materiales el símbolo esotérico del Kali Yuga es la estrella de cinco puntas invertidas con sus dos puntas o cuernos mirando hacia arriba así como lo pone ella aquí signo de la hechicería humana posición que todo ocultista reconocerá como de la entre comillas mano izquierda es decir que usa su conocimiento para sí mismo egoístamente o aún para dañar a los que considera sus enemigos porque se siente separado de sus enemigos y empleada en magia ceremonial es de esperar que gracias a la lectura de esta obra se modifiquen las ideas erróneas que en general tiene el público acerca del panteísmo que es que es una forma de fetichismo y que todo es Dios en su integridad es decir que un pedacito de arena o de tierra ya es Dios en su integridad y eso es lo que vamos a ver que no es así es falso considerar como ateos a los ocultistas advaitís y a los budistas aunque no sean todos ellos filósofos son por lo menos lógicos estando fundados sus argumentos y objeciones en el estricto raciocinio en efecto si el parabragma de los hindúes puede tomarse como representante de las deidades ocultas e innominadas de otras naciones se verá que este principio absoluto es el prototipo del cual todas las demás han sido copiadas para abragma al igual que la seidad no es Dios porque no es un Dios y ahora sitúa del manduque a upanisha 228 es lo supremo y lo no supremo es supremo como causa y no supremo como efecto para abragma es simplemente como realidad sin par el cosmos con K el total que todo lo abarca o más bien el espacio cósmico infinito el espacio en el sentido espiritual más elevado está muy lejos del punto y aparte lo dejamos aquí para continuar el domingo próximo déjeme anotarlo porque ahí sí que hay un bueno vamos a empezar donde está la cita del manduque upanisha para abragma es la página 47 permítanme un minuto y enseguida pensábamos que íbamos poder llegar al final pero no hay ese muy larga manduque y tampoco correr tanto no como hicimos el domingo pasado siempre los que sobre todo quieran alguna pregunta específica o algo la pueden hacer después del cierre para que los hermanos que están tan tarde en España no estén tan agotados o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres